a la ministra Rocío Tábora. ¿Cómo está, ministra de Finanzas? Muy buenos días, don Eduardo, no sé si la escucha bien. Sí, yo la escuchamos bien acá. Nos hubiese gustado haberla tenido face to face, o sea, cara a cara. A mí me hubiera encantado también. Sí, sí, pero con mascarilla y con todo, ¿sabe por qué? Y con el metro de distancia. ¿Sabe por qué? Porque queremos que nos explique con qué presupuesto se ha estado trabajando en la Secretaría de Finanzas, o sea, en los gastos del Estado con este tema del COVID-19, del COVID-19. ¿Cuánto se ha gastado hasta ahora? Si ya Finanzas está en capacidad de poderle demostrar a la opinión pública cuánto se ha invertido, de dónde ha sacado los fondos, porque en las redes sociales cada vez... ¿Cuántos suman en las redes sociales? No, 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 es en las redes sociales. Estas son noticias comprobadas que yo las busqué. No, no, en las redes sociales han ido sumando. ¿Todo lo que se ha ido aprobando en el Congreso? No, no, no es en las redes sociales, es lo que se ha aprobado en Consejo de Ministros y en el Congreso Nacional. Son 82.014 millones de lempiras aproximadamente los que se han aprobado, 2.500 millones para el COVID, que se aprobaron ayer los últimos 2.500 millones de dólares. Antes de irse, también los diputados habían aprobado 502 millones, dijeron que por la emergencia del COVID que en seis meses iban a estar los hospitales, las clínicas. En la emergencia nacional, estos 502 millones eran de dólares. En la emergencia nacional, en Consejo de Ministros, se aprobaron 110 millones de lempiras. El Fondo Monetario Internacional aprobó 143 millones de dólares. Los tiene el Banco Central. Y el BESIE dio, donó al país un millón de dólares. Esto suma más de 77.000 millones de lempiras. ¿Y los cuatro millones que costó la repellada ya? El hospital San Felipe, la sala, dicen. Sí, ya en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas aparece del proyecto ejecutado que se gastó cuatro millones en la reparación del Hospital del Tórax y aproximadamente 800.000 lempiras en lo que hicieron en la Vía Olímpica para aislar a los sospechosos de COVID. Usted mencionó ayer, ministra, que eran 3.804 millones de presupuestos los que tenían y que de esto ya habían ejecutado 1.149 millones. Pero yo, o sea, yo tengo la duda. Queremos saber, queremos saber dónde está ese pisto, pues. O sea, sí, estamos hablando de 82.000 millones de lempiras. ¿A cómo lo dice el canje? A 24.8. A 24.8, ya casi a 25. Sí, casi a 25. Ministra, disculpe, pero como todos los años, en cada proceso, tantos millones para esto, tantos millones para esto, tantos millones para esto, y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde están? Sí, no, de acuerdo, don Eduardo y Cecilia. Bueno, primero les quiero manifestar que con las aprobaciones que solicitamos al Congreso el día de ayer y que fueron aprobadas, ese esquema de 2.500 millones de dólares es una autorización, ¿verdad? Para que yo pueda proceder, en nombre del gobierno de Honduras, a gestionar los recursos para estar preparados para poder atender. O sea, ¿los va a comenzar a buscar ahora? No, ya tenía un esquema avanzado, porque como activamos los mecanismos de emergencia y estamos reorientando fondos de proyectos y fondos del Presupuesto Nacional de la República, ya con eso yo he estado trabajando. Y ya le voy a volver a ese punto. Lo que quiero decirle es que los requerimientos de recursos para atender, prevenir, ¿verdad? Y estar listos para un escenario crítico que Dios no quiera que evolucionemos hacia ahí, pero nuestra responsabilidad es estar listos y también cuando esto baje, estar listos ya con el plan de reactivación económica que se ha trabajado, ¿verdad? El cual pues trabajaremos en un equipo, en una mesa de análisis para el tema de la sostenibilidad y recuperar esta economía que ya está sufriendo un impacto fuertísimo. Entonces quiero separar eso. A los 2.500 es la autorización para recursos adicionales para esto, que también ya hemos estado haciendo algunos contactos, pero sin la autorización del Congreso, pues yo no puedo proceder, ¿verdad? Pero eso es para estar listos, ¿verdad? Para un escenario que Dios no quiera, ¿verdad? O sea, esto es si se complica la situación del COVID, se van a empezar a utilizar estos 2.500 millones de dólares. Esa es una autorización para que nosotros busquemos esos recursos. Y ya los estamos buscando porque, don Eduardo, mire, solo para que usted tenga una idea, ¿verdad? Nosotros normalmente el promedio de recursos que ingresan a la caja única del Tesoro, claro, eso tiene variaciones por las estacionalidades, por los picos de pagos a cuenta y eso demás, pero en promedio se reciben más o menos como 177 millones de lempiras diarios. Esta semana, don Eduardo, hemos estado ingresando... ¿Cuánto se recibe diario, ministro? ...75 millones de lempiras. ¿Hola? ¿85 millones de lempiras están recibiendo diario? No, como 75 millones ahora, de 177 que recibíamos antes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para esta epidemia, para esta pandemia, estamos haciendo la planificación de los recursos requeridos para ya, para el inmediato, pero también con una adición de mediano y largo plazo. En el inmediato, lo que hemos estado recurriendo es con medidas de contención y reorientación del Presupuesto General de la República del 2020. Ahí, si se ha visto, yo he estado publicando la página de CETIN, prohibiciones, contenciones, para darle prioridad a los temas de salud, al tema alimentario y al tema de protección del empleo. Ahora, yo pienso que hay preguntas puntuales, ministra. ¿Cuánto ha gastado hasta ahora el Estado de Honduras, hasta ahora? Billete ahí, que usted dice, bueno, Eduardo, porque si a mí me preguntan cuánto se ha gastado en la administración de HCH en estos días, yo le puedo decir. Entonces, a usted le pregunto cuánto se ha gastado hoy en este tema desde que se inició en marzo, a inicios de marzo. Atacar al COVID. Atacar al COVID. ¿Cuánto ha sacado usted de la caja del Estado? O cuánto, bueno, cuánto ha sacado y cuánto debe? Ok. Bueno, ahí CETIN tomó correctamente los datos de la página de transparencia de la Secretaría. Ese dato lo estamos actualizando el día de hoy, porque ya lo gastado para, a este momento, para atender las necesidades de la pandemia, ya va como por 1.700 millones de lempiras. ¿Para qué? Ahí, en los cuadros que yo publico y que estamos actualizando esta tarde, pues se ve el detalle a qué institución es la que ejecuta, en qué se está gastando. Y ahí los ejecutores son INDESH, la Secretaría de Salud y COPECO, ¿verdad? Ellos tienen ahí el detalle en que yo estoy subiendo, está ya en la página, pero lo voy a subir, pero esos 1.700 millones aproximados que ya, no aproximados, que ya hemos gastado, son, por ejemplo, para el tema de los respiradores, ¿verdad? Ya se han comprado casi 600 respiradores, ¿verdad? Ya, unos ya están en instalación y otros vienen en camino, ¿verdad? Pero esos respiradores, ministra, son de los que se necesitan? Ya pidieron de los nuevos. Esos 600 respiradores que usted menciona, ¿cuáles son? Los que ya se habían traído desde Nueva York. O nuevos que se están comprando. O son nuevos. Mire, en esto, bueno, yo no soy especialista, ¿verdad? En las indicaciones técnicas de esto, pero sí nos estamos pidiendo a las instituciones que las compras vengan validadas, lo que se está comprando vengan con una validación técnica, ¿verdad? Lo que se está comprando son lo que se va a usar aquí. Entonces, yo estoy pidiendo notas, ya sea de la Secretaría de Salud o de entidades especializadas, que digan, eh, mire, estos respiradores son los que necesitan. Y lo que se ha comprado son los respiradores que necesitan. Sí, tiene razón. Usted es la parte financiera. No puede consultar. Exacto. Pero igual yo estoy pidiendo que me apunten, ¿verdad? Ah, correcto. La validación de lo que está comprando. Y en el caso de Invest H, que es el que está autorizado para comprar el equipo médico de urgencia. Pero la está dejando ir. Yo lo que quiero es que me dé cantidad. Es que solo he hablado de los 1.700 millones gastados. ¿Cuánto se ha gastado a la fecha? 1.700 millones. 1.700 millones de lempiras, don Eduardo. ¿En qué? Bueno, ahí le ponía el ejemplo de los respiradores, le ponía el ejemplo de, bueno, este operativo de Honduras Solidaria, que en total... O sea, ayuda alimentaria, eso es. En Honduras Solidaria, transferencias municipales, ayuda alimentaria, pruebas, mascarillas, respiradores, y todo el equipo de bioseguridad. Correcto. En eso se ha gastado los 1.700 millones. Este cuadro que usted está viendo lo vamos a actualizar hoy en la tarde, ¿verdad? No. Con más detalles. Ah, no. Es que nosotros hemos subido estos datos a la página de los servicios financieros. Ah, ok. Entonces, eso lo vamos a estar actualizando. También vamos a subir un listado de, también de proveedores, ¿verdad? Y otros elementos que vamos a estar subiendo en la página el día de la tarde. Ok. Estos 1.700... Bueno, los 3.804 millones que usted mencionaba ayer, que son los que se cuentan, ¿de dónde salieron? De reorientación del presupuesto, porque esa fue la primera instrucción que fue aprobada por el señor presidente de la República en el Consejo de Ministros. La primera instrucción de él fue a reorientar el presupuesto general de la República, ¿verdad? Y eso significó contención, prohibiciones, recorte de partidas, y reorientar desde el 2% del presupuesto a esta situación. De ahí sale esa cantidad. Sí, yo le pregunto, ministra, en el tema de la presencia masiva de militares y de policías preventivos, ¿se ha asignado partida especial para estas dos instituciones de seguridad o están laborando con el presupuesto que ya tienen asignados ellos? Están trabajando con el presupuesto que ya tienen asignados. Yo hablé... No hay ningún... No hay viáticos para ellos por parte del Estado. O en la ayuda alimentaria. O en la ayuda alimentaria, o realmente la Fuerza Armada está respondiendo y la Secretaría de Seguridad con sus presupuestos. Ellos desde el primer minuto, ¿verdad?, respondieron a ponerse a la orden con el señor presidente de la República, con todos los recursos humanos. Ya vimos ayer cómo la industria militar también está reorientada y va a ser la pandemia. De momento ellos están trabajando con el presupuesto que ya tienen asignados. Conversábamos con el general Tito Livio, que nos vamos a sentar pronto para ver cómo va, porque puede ser que hayan gastos adicionales que no los tengan, ¿verdad? Porque es que es como cada día, don Eduardo, ¿verdad? Usted ve hacia Nueva York, en todos lados, la evolución de la pandemia en nuestros países es bien... Tiene una demanda grande, pero entonces con el señor Tito Livio me dice, él va a estar trabajando con lo que tiene y más adelante, si hay gastos que se incurren adicionales... Usted deberá de devolverles presupuesto, ¿verdad? De necesitarlo. Vamos a ver, ¿verdad?, porque ellos de momento están trabajando para esto con los recursos que tienen. Ahora dijo... Si hace falta, lo vamos a resolver. ¿Popeco está financiado con su propio presupuesto o ya le inyectaron? Ya le inyectamos, ¿verdad? De eso, lo que pasa es que, como usted dice, las incorporaciones o inyecciones al presupuesto se van haciendo conforme la solicitud, pero lo que se le está ahorita apoyando es con las adquisiciones, ¿verdad? Que están ahí en la página, las compras que ellos están haciendo, de mascarillas y otros elementos para operar en emergencia. Yo hablaba acá con Cecia y esta mañana hemos estado insistiendo que es bueno que Finanzas vaya divulgando, publicando las asignaciones y que cada quien después usted asigna gastos, ¿verdad?, y que cada quien deberá justificar su presupuesto en que lo invirtió. Por ejemplo, aquí en las empresas hasta una enchilada que uno se come pide factura para que después le preguntan ¿Y esta enchilada? No, aquí está la factura. Y este hotel, aquí está la factura. Así puede justificar, el gobierno justifica y despeja las dudas que tiene la población. Ahora, yo tengo una pregunta con la ministra, porque ahí estoy un poco enredado yo. ¿Usted tiene el billete, el billete para la construcción? ¿El fondo monetario? No, no. Es que ese sí está, lo tiene Wilfredo Cerrato. Ese está ahí, no lo han tocado. Pero yo le pregunto si usted tiene el billete ya a mano para comenzar a construir estos hospitales, estas otras cosas que se aprobaron en el Congreso y las clínicas. Mire, esa aprobación está en gestión para ese mejoramiento de la red hospitalaria y el equipo que está a cargo de eso tiene que trabajar en los diseños, las especificaciones. Pero va a tomar un poquito más de tiempo, pero esperamos que en un mes, dos meses, empiecen ya por lo menos los primeros proyectos para fortalecer... Pero los fondos usted los tiene, ministra. Los 502 millones que representan más de 12 mil millones de lempiras. Los tiene. Los fondos se están gestionando y se van gestionando conforme al plan de implementación que el equipo a cargo de eso nos presente y que el presidente autorice. Lo que estamos haciendo y lo que ya hicimos es la compra de hospitales en lo que se construye. No podemos esperar a la construcción, se va a hacer definitivamente. Pero lo que se ha hecho a través de Invesh, la compra de unos hospitales especializados para atender este tipo de enfermedades que ya fueron comprados, ya fueron pagados y vienen en camino. ¿Eso está incluido en los 1.700 millones? Sí, exactamente. ¿Cómo, cómo? No, 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 está incluido. Porque es más... ...puesta a esa adquisición. Ya vienen en camino. En unos hospitales carpas. Por eso, pero este presupuesto no lo tiene. Entiendo, según me decía Marco Bográn y según leí en la documentación, son, creo que... No le voy a mentir con el número ahorita porque mejor no se lo digo porque no lo tengo preciso, pero son con camas, con una UCI, una unidad de cuidado intensivo en cada hospital. O sea, son realmente hospitales especializados. Esos ya vienen en camino, ¿verdad? Eso, Marco Bográn les podrá dar más detalles que Inves H ha estado haciendo un trabajo... ¿Con qué dinero se compró eso? Con fondos nacionales, don Evaldo. Eso es la austeridad, la reorientación de los recursos que estamos haciendo para atender todas estas emergencias inmediatas. Pero es que yo no comprendo, ministra, ¿por qué están aprobando tanto dinero? Si están los fondos del Fondo Monetario Internacional, está el dinero del BESIE, ¿por qué están aprobando más dinero? ¿Por qué no terminan de ejecutar este que ya está, los recursos del FMI y del BESIE, empiezan a actuar con este que es suficiente dinero y después se ponen a aprobar si hace falta? O sea, no entiendo yo por qué están aprobando tanto, 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 tanto dinero y usted solo me está hablando de 3.804 millones de presupuesto. No, 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 pero eso en la primera etapa. Lo que pasa es que, mire, los análisis que estamos viendo, devolución de la pandemia requiere recursos que no los tenemos y que tenemos que recurrir a fondos externos. Y tenemos que estar preparados, además, ¿verdad?, para lo que se viene. Aquí el peor riesgo, ¿verdad?, lo sería que nosotros no pudiéramos, ¿verdad?, atender las prioridades de alimentación, las prioridades de los hospitales. No queremos pacientes en las calles, don Eduardo. Y luego los temas de... Pero tienen a la gente en las calles. Yo sé que no depende de usted, pero... No, 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 pero los enfermos, pues está bien, pero digamos que hay temas estructurales del sistema de salud, pero lo podemos conversar después. Lo que yo le quiero responder a usted es porque esa cantidad, que es un asta, no quiere decir que yo voy a correr a gastarlo todo. Con todo eso, no. Aquí es para estar listos, primero completar para poder tener la atención ahorita del pico de la epidemia. Y lo último, Eduardo, lo otro es para prepararnos para un plan de reactivación económica fuerte para levantar esta economía, para volvernos a levantar y un día poder producir... Entiendo mucho... ...de nuevo. Entiendo mucho de ese dinero, entonces, ¿va a ser para reactivar economía? Exactamente. Una vez que pase la pandemia, ¿van a ayudar? Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo aquí que le den salarios mínimos a la gente que ha sido despedida temporalmente por tres, cuatro meses. Ah, pero eso, Eduardo, está. Los mecanismos de alivio, perdón, los mecanismos de protección del empleo fue lo que anunciamos en cadena nacional, señor presidente, con el COEP el lunes pasado. Son mecanismos para proteger el empleo ya para que no... o sea, que la gente no suspenda a los empleados, que eso se lo vamos a deducir del pago del impuesto sobre la renta. En estos dineros, ¿en estos dineros están incluidas las transferencias de billetes que se han hecho a las municipalidades? Está incluido los 1.700 millones gastados. Sí, ahí están los 350, ¿qué trae ni detrás? Yo voy a subir más tarde, en este sea, ahí en la página. No, 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 mándenos todo, nosotros lo que queremos es que las dudas de la gente vayan... O sea, yo me di a la tarea de entrar a la página de ese fin, porque lógicamente antes, porque yo hice un listado, ministra, con cada uno de los que se ha aprobado, y en ese fin... Aprobado, aprobado, desembolsado, y cuál dinero está en Cajachica y cuál dinero no existe. Por ejemplo, usted me pregunta a mí, Eduardo, este, mire, ¿cuánto tiene usted? ¿Para cuántos anunciantes tenemos, por ejemplo? Aquí está, ¿cuánto le deben? Aquí está. ¿Y cuánto hay en Cajachica? Sí, ¿cuánto tiene de proyección usted para...? Pero usted me va a rendir cuentas claras. No, y es lo que la ministra, la ministra, que es la que maneja la caja grande y chica... No, es que yo no dudo de ella, pero quizás haya los encargados, por ejemplo, yo le decía a don Eduardo... Y está ayudando mucho a que la gente se le quite también la duda. Allá ya no es culpa de ella si yo... No, si un sinvergüenza viene y vende... Si este termo, yo lo ocupo para distribuirlo en el país, y este termo, un ejemplo, vale 50 lempiras, pero... No, 100 lempiras. 100 lempiras, pero en la crisis lo compré a 300... No, no, sea seria, a 300. Entonces, le dije yo al que lo voy a comprar, ¿cuánto valen estos 100? Me lo puedes dar en la factura 300, de los cuales 100 vos y 100 yo, eso ya no es pedo de ella. No, exacto, y estoy de acuerdo. Pero, Eduardo, mire, lo que estamos haciendo, porque el presidente de la República ha instruido que garanticemos el uso correcto y exacto para lo que se está haciendo. Exacto. Entonces, lo que estamos haciendo es una estrategia que va desde la publicación que yo estoy haciendo y que voy a actualizar más tarde el día de hoy, para que la gente sepa, pero también hay mecanismos de veeduría, ¿verdad?, con la sociedad civil... Sí, pero es mejor que usted va ingresando o debitando, ingresando, debitando, ingresando, debitando... Esa es su función. Así es. Yo estoy claro, la función de ella llega hasta ahí, desembolsar. Pero, por ejemplo, en el caso de Inves... Sí, pero ella no va a tener... O sea, a ella le van a pasar la información... A usted le va a pasar la información, por ejemplo... No, no, ella puede decir, le asignamos tanto a Zutano, tanto a Mengano... Y a ella le van a pasar la factura de que, mire, aquí está el bote, me costó 300. No, no, esa es otra historia. Eso ya es Tribunal Superior de Cuentas. El ejercicio que usted hizo el otro día con la transferencia a la municipalidad. Sí. Me encantó. Esa es una innovación, ¿verdad?, en términos de comunicación para la transparencia, ¿verdad? Me encantó. Usted puso ahí, tal alcaldía tiene tanto, tal alcaldía tiene tanto. Así es. Esa es una parte fundamental para la transferencia... ¿Y la población le va a exigir a ese alcalde? Exacto, exacto. Y es lo que queremos, que todos exijan, ¿verdad? Correcto, y que todos cumplan. Que todos cumplan. Pero, mire, yo he insistido mucho, ministra, porque, bueno, 3.804 millones de lempiras en los que se están ejecutando, menos 1.700 que ya están... Invertidos. Invertidos. Entonces, en el resto, si no son necesarios, no se van a utilizar, se va a regresar, no se van a tocar esos fondos. Ese dinero tiene que volver a la carretera que se iba a pavimentar. Exacto. Ese dinero tiene que volver a la escuela que se iba a construir. ¿Y quién va a garantizar... ¿Quién está haciendo todos estos procesos de veeduría? Mire, ahí hay un sistema que está con el FONAC, con iglesias. Usted ve el mecanismo en Honduras Solidaria, ¿verdad? El proceso de entrega. Hay ahí un proceso de veeduría. Luego, con los otros temas, pues, también, pues, habrá que ir... Aquí le toca a la ciudadanía, ¿verdad? Exacto. Es lo que estamos hablando. Es el pueblo. Y los medios de comunicación juegan un papel importante que usted lo está cumpliendo, ¿verdad? Claro. Ahí hay que cerrar. Eso... Es velar por los... Que cada quien... Que cada quien justifique los fondos que se le adignan del pueblo. Punto. Y que se castigue a los que estén tanto sobrevalorando, prestandose, y para los sinvergüenzas que van a hacer estos negocios bajo la mesa. Ministra. Dígame. Ayúdenos a... A que sea transparente. Ir tabulando todo esto para que no nos enredemos, porque se pone medio atarantado uno millón aquí, millón allá, millón por aquí, millón por allá, millón por acá, y que sale otro por acá. Y es bueno que usted nos informe, fíjese. Sí. No, yo voy a estar, y agradezco la retroalimentación para revisar el formato de la página de transparencia para que sea lo más claro posible, ¿verdad? Sí. Pero yo sí quiero dejar claro, ¿verdad? Estas autorizaciones son para prepararnos. O sea, los 2.500 millones de dólares aprobados ayer en el Congreso, aún no se van a tocar. No es que no los tiene. ¿Cómo no? No, pero una parte sí, porque este año, mire, como le explicaba, la caída del presupuesto es grande, ¿verdad? Pero sí, yo ya estoy haciendo las gestiones para... O sea, usted va, el dinero no lo... Es que lo que quiero aclararle yo, para que no haya dudas, y aquí también le quiero aclarar a Ceci, es que el dinero usted no lo tiene en la mano. Tiene que irlo a gestionar, tiene que irlo a buscar. Así es. Y ya ahorita tengo, pues, las gestiones bien adelantadas para poder proceder. Porque, mire, el pico de la epidemia, bueno, usted ahí está, ¿verdad? Hay tantos que estamos viendo, entonces tenemos que estar listos, ¿verdad? Ahora usted tiene el... Pero es que estamos ahí hablando de esos 2.500... Ahora usted tiene el billete para pagarle a los empleados públicos. Sí. No va a haber atraso. No, es que eso es aparte, ¿verdad? No, no, pero es que quiero ver si lo tiene, porque puede ser que lo pudieron haber utilizado también, pues. No, hombre, no está viendo cuánto dinero hay. Es que no lo... Don Eduardo, ella está diciendo que de los 2.500 que aprobaron ahorita, que son 62.000 millones de lempiras, de eso sí puede hacer uso. ¿Puede hacer uso de ese dinero? Sí, lo acaba de decir. Como lo del Congreso, tengo la autorización, pero como usted lo dijo, tengo que irnos a buscar. Y ya lo estoy buscando. Bueno, pero también puede hacer uso de los 144 millones que aprobó el Fondo Monetario Internacional. ¿Y ese dinero qué destino le van a dar? Bueno, la idea es usarlo para la recuperación económica, ¿verdad? Entonces, es que aquí uno tiene que ir por parte, ¿verdad? Primero tener los recursos para este pico de la epidemia que ya viene en camino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos... Luego, estar listos para la recuperación económica. Y como le digo, volvernos a levantar, ¿verdad? Porque eso es lo que viene... Sí, o sea, económicamente el país va a quedar afectado, yo lo sé. Al quedar quebrado el país, ¿ustedes van a oxigenar con fondos para que haya... Que nuevamente volvamos a la calle a comer a los... Que haya circulante, pues. No, que haya circulante, ¿verdad? Con una prioridad en la protección de empleo, en las MIPIMES, que son los que generan el mayor número de empleos en el país. Y los temas de la construcción, del agroalimento también, ¿verdad? Yo creo que... Tenemos un plan para eso. Pero ahorita estamos concentrados en la epidemia, ¿verdad? O sea, es que ahorita tenemos que vivir, tenemos que salir vivos de... Pero yo creo que a ustedes mismos, como gobierno, como funcionarios, les conviene ir transparentando esto. Mire, yo eso es lo que insisto. Para no... Porque hay poca credibilidad en el gobierno, ministro. Usted lo sabe. Entonces, esta es una gran oportunidad, sinceramente se lo digo. Sí. Para que demuestre que tiene voluntad de trabajar por el bienestar de todos los hondureños. Que todo esto se está haciendo bien. Que se haga transparente. Que no roben. Que se garantice que todos estos miles de millones no van a ir a parar en campañas políticas como ha sucedido en otros años. Yo por eso insisto, y a mí me molesta, y a mí me regañan porque yo no debería de actuar así acá. Porque hasta corro riesgo, ¿verdad? Pero me molesta porque no es posible que se sigan... Que me maten. ¿Quién la va a matar? Ay, don Eduardo. ¿Quién la va a matar? Me molesta porque... No, 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 riesgo de que corre. ¿Ah? ¿Quién la regaña? ¿Quién me regaña? Sí, ¿quién? No, yo recibo amenazas. ¿Quién la amenaza? La gente. ¿Qué le dicen? La gente me amenaza. Si hablo de la oposición, me amenaza la oposición. Y si hablo de los nacionalistas, me amenaza... No, pero estamos en HCH, papá. No, es que no es... Bueno, por eso, porque es el medio que más se ve. Sí, pues sí. Por eso. Por eso, y lo tengo que decir, y la gente sabe. Si las denuncias me las ponen hasta en las mismas redes sociales. Sí. Entonces, pero yo, o sea, yo tengo que... Ahí, acuérdese que tenemos un sistema de protección, ¿verdad? Para los comunicadores, que lo dirige la ministra Carla Cueva, la Secretaría de Derechos Humanos, en el momento que usted necesita, ¿verdad? Se comunica con ella o conmigo, ¿verdad? Y con mucho gusto, pues, apoyamos esa protección de la vida. Gracias, ministra. Pero... En lo que tiene razón, Ceci, es que también hay gente aquí que anda viendo que saca del COVID. Exacto. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Eso es lo que hemos denunciado hoy. Que a costa de las muertes de la gente hondureña por falta de equipo, porque esté el presupuesto y que se lo estén invirtiendo de otra manera no correcta. Entonces, yo no, o sea, no puedo, discúlpeme, pero a mí la impotencia me puede más que por estar invirtiendo mal el dinero, por hacer lo que han hecho en otros años, ministra. Por hacer... Estén matando a la gente. Entonces, por eso yo insisto en el tema. Ahí, no, yo... Y por eso estamos trabajando y la instrucción del presidente es de garantizar, ¿verdad? Que cada centavo llegue a la población y llegue para lo que se está probando. Ahí sí una cosa que creo que ha generado un ruido en la percepción con los equipos, ¿verdad? Es que nosotros decimos, estamos comprando y a veces... Bueno, algunos lo manejan con, digamos, diciendo que no hay, cuando realmente ya sí hay. Pero esos son otros temas, ¿verdad? De politizar la pandemia, que me parece que eso es realmente... También es horrible. Horrible, ¿verdad? Pero también hay que decir, Eduardo, mire, el tráfico aéreo está casi paralizado, ¿verdad? Y luego nosotros estamos compitiendo, ¿verdad? Para traer los test a tiempo, los hospitales a tiempo. Hay cola, hay cola de los países queriendo comprar. Sí, yo sé que hay falta a nivel mundial, o sea, hay escasez. Exacto, y cuando logramos comprar, viene el tema del transporte. Y la logística internacional también está caída. Entonces nosotros también batallamos, asignamos el dinero, tenemos que salir a comprar y luego traer. Pero ya, gracias a Dios, esto está en camino, don Eduardo, ¿verdad? El tema de los test, el tema de estos hospitales y otros insumos. Ministra, manténganos informados de cómo se está gastando el billete en la caja chica. Sí, es lo único que pedimos a la población. En la caja chica y en la caja grande, para que la gente vaya también, porque la gente aquí nos llama y nos pregunta a diario. Bueno, y tantos millones para esto, y tantos millones para el otro, y tantos millones para el otro. ¿Y dónde están? Y la única persona que puede informarnos, porque a quien le hacen las solicitudes a usted, Ministro Rocío, está ahora. Sí, no, con muchísimo gusto, vamos a fortalecer esa página con la información para que usted, los demás medios de comunicación y la ciudadanía puedan ver. O hacer las cadenas, don Eduardo. Cuando tengan dudas, que me llame, ¿verdad? Y para que relaje un poquito, le voy a dar una noticia importante. Está confirmado que los perros y gatos no son transmisores del COVID-19. El único animal que lo transmite es el burro. O sea, vos, por andar en la calle sin necesidad alguna. Sí, la prevención está en nuestras manos, ¿verdad? Ay, que si no tenemos que salir, no salgamos, ¿verdad? Así es. Eso es lo más importante. Esto es serio, la gente piensa que es broma, pero esto es serio, ¿verdad? Miren lo que está pasando en Ecuador, que es un país muy parecido a nosotros, ¿ah? Sí. Sí, muy parecido a Ecuador. Y es otra cosa que a mí me indigna, a mí que la gente no hace caso. Hasta Tegucigalpa. Sí. Ecuador se parece mucho a Tegucigalpa, la capital. Solo que ellos van dos meses adelante, desde el momento que empezó la epidemia. Esto es, imagínese, o sea... Y ya está colapsado allá el sistema sanitario y la funeraria allá ya está colapsado. Ministra, usted tiene una misión. No mantener siempre fondos y exigir que se invierta en lo que más se requiere para guardar la salud de la gente que podría ser víctima del COVID-19. Le voy a escribir, ministra. Usted resumió con precisión cuál es la misión que ahorita el señor presidente de la República me ha indicado cumplir. Todos esos que le quieran cobrar, en donde usted mire que hay alguna papada raro ahí, dígale para despuesito, espérense un ratito. Me interesa más los hospitales. En la salud que no juegue. Me interesa más las camillas. Me interesa más los chunches estos, ¿cómo se llama? Los ventiladores. Los ventiladores. Me interesa más la atención de la gente que podría estar padeciendo el COVID-19. Sí, pero al mismo tiempo no perder la visión de mediano y largo plazo. Ah, no, no, no. Cuando la meseta venga, nosotros vamos a encontrar las formas, solo que vamos a hacer de otra manera, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir de otra manera, pero también el presidente me ha pedido salvaguardar los recursos para ir para el plan de reactivación económica que viene. Ministra, le voy a escribir porque yo sí voy a seguir con el dedo en el renglón, así como HCH, por supuesto, porque quiere transparencia. El pueblo hondureño lo exige. Ayer yo le llamé antes de, cuando yo estaba haciendo estos datos, yo le llamé, me salió su teléfono apagado. Me imagino que ya estaba descansando, era algo tarde. Porque sí es importante mantener la transparencia. A las 10 de la noche empezó la última reunión en línea con el presidente de la República y el equipo que estamos acompañándole en la parte esta de la emergencia. Así que, a lo mejor, pero ahí con Pablito, porque no sé qué número tiene, que le dé el número que estoy atendiendo ahorita y yo con mucho gusto. Sí, para yo insistirle y que usted, sí, exacto. Y así como usted dice, lo que queremos es transparencia y nosotros darla a conocer aquí para que el pueblo esté tranquilo también. Porque esta crisis y estar dudando es más complicado todavía. Dice, mientras el gobierno... La confianza es factor que está local. Sí, y es lo que debe de haber en este momento para que haya armonía, haya unidad, haya tranquilidad, que la gente mire... Dejando el sesgo político. Dejando el sesgo político, que la gente mire que lo que se está aprobando, se está invirtiendo. Es importante, ministra. No crea que la preocupación de César y su servidor es estar hostigando, estar chingando, no es garantizar, garantizar que después no vengan las denuncias que ahora trascienden de épocas y de décadas anteriores, atrás. ¿Verdad? Y lo otro, mire, me dicen acá, mientras el gobierno siga dejando salir a la gente para pagarle a estos empresarios ábaros y muertos de hambre, se seguirá expandiendo el virus. Sí, porque el gobierno puede restringir lo que usted ha querido desde día a día. El toque de queda absoluto. Usted quiere un toque de queda absoluto, que nadie salga 15 días y nos recuperamos. Expertos han manifestado que se necesitan dos o tres semanas totalmente encerrados para detener el COVID. Yo tengo un documento que ha escrito alguien que es intelectual, pero de primer nivel, y que le mandó ese documento a Donald Trump. De cuáles son los seis pasos, los seis pasos que hay que seguir hasta lograr recuperar la economía en cualquier país que sufra la pandemia. ¿Usted lo tiene, ministra? Sí, fíjese que el doctor Marco Tulio me lo hizo llegar anoche también. Anda volando ya. Sí. Ya anda volando. Ya lo vi que lo está poniendo en práctica cuando habló para la recuperación de la economía. ¿Cómo debe de hacerse? Sí, no. Lo voy a leer en la tarde aquí. Yo creo que es importante, fíjese, para que vayamos en una sintonía, ¿verdad? Y todos estamos aprendiendo con esto y ojalá de eso salgamos mejores, en nuestras familias, en nuestros trabajos y como país, ¿verdad? Las pruebas de la crisis... Mira cómo es la gente. Esta crisis nos da la oportunidad de convertirnos en mejores personas. Todos. Todos, don Eduardo, atentos ustedes con ese informe de la señora de finanzas. Habla muy bien, dice. Habla bonito, se defiende, pero no dejen ustedes de insistirles que les dé el detalle de cada asignación y así tenemos la certeza de que finanzas nos está dando las cuentas claras. Me parece... Vamos a fortalecer el portal, Sergio. Creo que la retroalimentación de ustedes es muy útil. Sí. Y bueno, vamos a cerrar. Nosotros publicamos la información y la ciudadanía ya con los mecanismos también que están previstos y bueno, todo el mundo tiene el derecho a hacer peduría sobre los fondos públicos. Bueno, le iba a preguntar a la ministra qué piensa de HCH. Ah, yo lo miro. Yo paso pendiente, ¿verdad? Y mi equipo de prensa también, ¿verdad? Y a mí me encanta la modalidad de su trabajo. Yo le agradezco a usted porque siempre que le llamamos contesta y además de eso... Porque no cualquiera, y hay que ser honesto, para los profesores, no cualquiera viene y se pone a responder estos números. Sí, pero ella tiene, ella los maneja. No, pero no cualquiera del gobierno los responde. Entonces, eso yo lo agradezco a ella de verdad. Ella maneja las cifras del Estado y ella está muy capacitada para ese cargo. Lo que pasa es que es de los nuestros. ¿Sabe qué quiero decir eso? ¿Está con el pueblo? No, no es de las viejas poporoilas. Ah. Si yo estaba ahora, este, viene de abajo. No, y así...